Bien, a esta hora hay actividad con el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Veamos. Manual de trabajo de los equipos de calle, equipos de comunidad, equipos de cada VCHE. Manual para seguir avanzando en la construcción del socialismo bolivariano. Se les hará llegar a todos, ya lo tenemos en la página del partido, pero a todas las VCHE, a todas las calles de Venezuela, a todas las comunidades, tendrán su manual de trabajo para seguir avanzando, para seguir construyendo la revolución bolivariana. Ha sido una instrucción dada por el compañero presidente Nicolás Maduro, en el sentido que cada jefe de calle con su equipo, cada jefe, mejor dicho, cada jefa, porque casi todas son mujeres, de comunidad, cada equipo y jefatura de VCHE, debe tener tareas nuevas en la construcción del socialismo bolivariano. Tareas nuevas del 1x10 del buen gobierno. Tareas nuevas de contactar a cada uno de los compañeros y compañeras que viven en su calle, en su comunidad, en su VCHE. Nosotros podemos hacerlo. Y el trabajo encomendado de organizar, el trabajo encomendado de unir y el trabajo encomendado de sumar, somos nosotros los únicos capaces de hacerlo. Ustedes, compañeros y compañeras de calles y comunidades y de las VCHE. El Partido Socialista Unido de Venezuela se fortalece desde las bases. Nosotros estamos aquí para hacer lo que ustedes digan. El día que las bases de este partido decidan una cosa, eso será lo que se va a cumplir en la dirección nacional de nuestro partido. Seguimos con la actividad. De esta manera continuamos. Palabras a cargo de nuestra enlace estadal y diputada, Blanca Ecao. ¡Fuerte el aplauso para la hermana Blanca! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Compatriotas, hermanos y hermanas, un orgullo, un honor poder estar aquí en esta juramentación de la renovación de la estructura de nuestro partido. Un acto de democracia participativa y protagónica, de democracia plena. Y lo estamos haciendo desde un Estado que es cuna del ejército de libertadores y de libertadoras, que dio a esta América su libertad. Lo estamos haciendo desde el territorio invicto del Estado portuguesa. ¡Que viva Portuguesa! Vamos a dar un saludo enorme a nuestro presidente obrero, ¡Nicolás Maduro! ¡Que viva Nicolás! Y hoy está con nosotros también un héroe del 4 de febrero. Un hombre humilde que estuvo siempre al lado de mi comandante Chávez. Un hijo del comandante Chávez, al igual que nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuestro capitán, Diosdado Cabello Rondón. Y vamos a saludar a otro militante que está destacándose en su actividad en la gestión, a nuestro hermano y camarada Primitivo Cedeño. Saludar a todo, a todo el equipo político, pero principalmente a esta estructura que ahora asume la jefatura. Porque el compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro con estas tres R's punto NET para renovar, para prepararnos para la nueva época, es que manda el pueblo. Desde la base, el partido se convierte en vanguardia revolucionaria. Nuestro comandante Chávez nos decía que nuestro partido no podía ser un partido de élites, un partido de individualidades o de grupitos. Este partido es el partido del pueblo venezolano todo. Es el partido que Chávez conformó para honrar una deuda histórica con el padre Bolívar. Chávez soñaba que íbamos a llegar a los 200 años de la partida de nuestro padre Bolívar, diciéndole, no harás en el mar, padre. Porque Bolívar murió pensando que se había perdido todo el esfuerzo, que se había perdido la patria, murió clamando que cesaran las divisiones y se consolidara la unión. Y eso, decía él, sería la forma de ir tranquilo al sepulcro. El comandante Chávez, un bolivariano absoluto, radical, profundo, tenía un dolor profundo de esa sensación de pérdida de la patria, del esfuerzo, de los sueños, de la obra gigante por las traiciones. Una de esas traiciones, lamentablemente, surgió también de aquí, desde esta tierra. Uno de los que había sido héroes, que fue un guerrero extraordinario como José Antonio Páez, después se plegó a la burguesía, se rindió, terminó en Nueva York con los gringos. Esa traición condenó a Bolívar a ser expulsado de su tierra. Y para nuestro comandante Chávez, era una cuestión de honor romper la maldición de la traición, romper esa especie de terrible cadena que terminábamos teniendo por haber perdido a Bolívar en esas condiciones. Su compromiso era llegar al 2030 diciéndole a Bolívar, no harás en el mar, aquí hay patria, patria libra y soberana, patria buena, patria para siempre. Por eso, este partido, el partido de Chávez, es el partido para la unidad, para la unión, para romper el maleficio, para garantizar la victoria. Esa unidad solo se puede hacer desde la base, es la unidad de todo el pueblo, nunca más dividido, nunca más traiciones, es la hora del pueblo, la hora de la victoria. Por eso, nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello y toda la dirección nacional ha trabajado para que el pueblo hoy asuma plenamente esta labor titánica de llegar al 2030 en victoria, en victoria absoluta. Enfrentamos al imperialismo norteamericano, enfrentamos a los ladrones y saqueadores de siempre que quieren arrodillar nuestra patria. Enfrentamos a los burócratas indolentes, a los que se aprovechan de la revolución, pero para el lucro. Y la única forma de enfrentarlos es con la organización perfecta. Organizar, unir y sumar, porque tenemos que construir nuevas mayorías, sumar a todo el pueblo para garantizar la victoria. Esta elección, querido primer vicepresidente, en portuguesa ha sido ejemplar. En medio de palos de agua, cruzando ríos, en medio de las adversidades, ahí estaba la militancia de nuestro partido, los amigos y simpatizantes de nuestro partido, la juventud de nuestro partido, el partido todo en unidad, garantizando la renovación, garantizando la consolidación de esta estructura desde la base. Yo me siento muy orgullosa de que la dirección nacional me haya designado como enlace, porque es un enlace que tiene el trabajo fácil, porque en portuguesa hay unidad, hay conciencia y hay pueblo capaz de hacer milagro, capaz de garantizar la victoria. Ahora, quiero decirle, primer vicepresidente, que haber empezado este proceso de juramentación desde el Estado portuguesa es también un reconocimiento al esfuerzo de este pueblo, a su resistencia, a su valentía y a su capacidad de renacer siempre en los valores esenciales. Por eso, hoy más que nunca, desde portuguesa decimos, ¡Viva Chávez! ¡Viva el PASUVE! ¡Viva Nicolás Maduro Moro! ¡Viva la patria! ¡Viva portuguesa! Bueno, fueron las palabras de la compañera Blanca Escao. Ahora vamos a escuchar las palabras, nada más y nada menos, de nuestro líder del Estado portuguesa, ¡Nuestro Gobernador Primitivo Ceballos! ¡Buenas tardes, portuguesas! ¡Buenas tardes, portuguesas! Un saludo revolucionario, bolivariano y chavista, en esta tarde amenazadora con lluvia, pero aquí están los jefes del partido en la calle más lejana que tenemos, en cualquiera de nuestros municipios de Portuguesa. Saludo para la gente de Hunda, la representación. Saludo, tres horas de carretera. Saludo allá nuestra gente de Hunda. Saludo al equipo de Biscucú y Municipio Azucre. Un abrazo. Saludo a la gente de San Genaro. Allí está la representación del partido de San Genaro, de Hunda y de Biscucú. Y ahora, nuestra gente de Papelón. La gente de Guanarito. Nuestra gente de Ospino. ¡Nuestra gente de Santa Rosalía! Allá está Santa Rosalía. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Estamos pasando asistencia, ¿oyeron? Para la cuota que se le colocó a cada padrino y a cada jefe del partido, a cada buro político. ¿Dónde está la gente de San Rafael de Onoto? Allá está la gente de San Rafael de Onoto. La representación de San Rafael de Onoto. ¡La gente de Agua Blanca! Allá está Agua Blanca. ¡Agua Blanca y San Rafael! ¡Ahí están mi capitán Blanca! ¡Ya va, que vamos para allá! ¿Dónde está la gente de Esteller? Allá está la gente de Esteller, ¿ve? ¡Un abrazo! ¡Dónde está la gente de Turén! Allá está la gente de Turén. ¡Turén y Esteller! ¡Turén y Esteller! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Dónde está la gente de Acarigua! ¡Acarigua! ¡Acarigua! ¡Municipio, paz de nuestra gente! ¡Acarigua! ¡Acarigua! Y ahora... ¡A ver, a ver! ¡Dónde está la gente de Auraure! ¡Aaure! ¡Aaure! ¡Acarigua! ¡Araure! 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 ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué saludos! Ahora, ¿dónde están los hermanos de la capital espiritual de Venezuela? ¡Guanare! ¡Guanare! Allá en la grada y aquí abajo, ¡Guanare! Y ahora, a mesa toma de 360 grados. Todos en las gradas, acá y allá en todos lados. ¡Dónde está la gente de Nicolás Maduro, el partido de portuguesa! ¡Portuguesa, portuguesa, portuguesa! ¡Guanare! Hermano, vicepresidente del partido, capitán de Odado Cabello. Hermano, hermana blanca, nuestro enlace del Estado. Hermano, hermano del Muro Político del Partido de la Juventud y de portuguesa. Saludo a nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas. Yasmina, Evelio, Eliana, Oscar, Solimal, Beuri, Onofrio y Rafael Torrealba. Saludo a la hermana celeste de Araúne. Hermanos diputados, diputadas, de la juventud, del partido, de la fracción. Hermanos, queridos, aquí está parte de la estructura del partido más poderoso. Saludo, por supuesto, voy a saludar a mi primera y única combatiente. Si no, nos matan hoy. Saludo a nuestra primera combatiente del Estado portuguesa. Y madrina del equipo de Araúne. Saludos. Bueno, mi capitán, equipo, aquí está una muestra. Una muestra, mi capitán, del equipo del partido que fue electo por las bases. Calle por calle, barrio por barrio, caserío por caserío, poblado por poblado, comuna a comuna, en el último rincón de portuguesa, desde allá, desde el Charal, desde Peñablenca, desde Santa Cruz, desde la Capilla en Guanarito, desde lo más lejos, aquí está una representación del equipo que le va a decir a Nicolás Maduro, el día que digan cuándo serán las elecciones, que portuguesa será el Estado más potero de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está esta gran estructura, esta gran maquinaria que sólo en revolución se puede hacer. Una elección en cada calle, en más de 10.300 calles, en 657 VCH y en casi 1.900 jefaturas de CLAC. Aquí estamos todos, capitán, el trabajo que ha hecho el equipo y el Estado, el órgano auxiliar estadal y los municipales, junto a la estructura de nuestros alcaldes, que han dejado que la militancia se exprese. Y aquí están, mi querido capitán, la estructura, la crema de la crema de la revolución bolivariana de cada poblado, cada cazarío, cada ciudad del Estado portugués. Tenemos una gran tarea, el enemigo sigue acechando. Y a ustedes, jóvenes, adultos mayores, comuneras, campesinos, cocineras de la patria, médicos, maestros, trabajadores en general, nos toca a nosotros defender lo más sagrado que tiene el continente latinoamericano. Y eso no es otra cosa que la revolución del hombre más grande que ha parido este siglo. Y eso no es el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Fría. Tenemos una gran tarea. Nos estamos reinventando. Y este partido pide sumar, sumar y sumar. Nosotros desde portugueses, desde cada municipio, desde cada poblado, cada cazarío, de cada zona alta, estamos dispuestos a dejar el alma, a dejar la vida, para que la revolución bolivariana sea para siempre como lo quería el Comandante Supremo de la Revolución. Hermanos y hermanas, es un placer en estar en este estadio que con amenazas de lluvia y con limitaciones de transporte, hoy, por primera vez en la historia, hay gente para llenarlo dos veces, gracias a Dios. Y eso que pedimos fue una cuota a cada municipio. Prepárese, capitán me dice, el próximo acto lo hacemos en la Libertador, nos vamos para la Libertador de Acarigua. Así que preparámonos, porque vienen cosas buenas y el Partido Socialista Unido de Venezuela es la llave de las soluciones del país. Es lo más grande que nos dejó el Comandante Chávez. Así que, capitán Diosdado, bienvenido a su casa portuguesa. Este es su estado, este es el estado de la revolución. Cuente, cuente con esta gente, cuente con aquel pueblo que está allá, cuente con aquel pueblo, con todos un grito enorme de revolucionarios, cuente con nosotros, cuente con portuguesa. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva portuguesa! ¡El compromiso para la victoria siempre! Bueno, fueron las palabras de nuestro gobernador. Ahora, el estado portuguesa recibe al capitán Diosdado Cabello. ¡No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Monmoy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos pa' la montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, pavocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas Que convive a Beticoque y ya lo más temorilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh, eh Voy para allá Voy para allá Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Montvoy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Montvoy Voy 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Primitivo! ¡Solidario! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral en Portuguesa? Vamos a hacer algo pues, vamos a mandarle un saludo desde aquí al compañero presidente. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Bueno, les quiero enviar un abrazo solidario, revolucionario a todos y a todas de parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Levanten la mano los equipos de calle, para ver, jefes, jefas de calle, equipos de calle! ¡Levanten la mano los jefes, jefes de comunidades! ¡Jefas y jefes de VCH! ¡VCH! En cada escenario, en cada ocasión, ahí estará presente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo antes de comenzar a hablar, quiero que alguien que está por ahí les va a dar un saludo. Vamos a ver si se escucha. A ver, calladitos, a ver. ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Pongan el audio! ¡Está, está escuchando y viendo este acto el hermano presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Qué bonito acto, Dios dado! ¡Felicidades Portuguesa! ¡Primitivo Sedeño! ¡Camarada Gobernador! ¡A Blanca Ecau, diputada! Estuve escuchando las palabras de ustedes y estaba viendo, bueno, el inicio de las palabras de Diosdado. Estoy aquí desde una de mis oficinas de trabajo, acompañado del vicepresidente de Asuntos Electorales y Propaganda, Jorge Rodríguez, de la vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales, la almirante en jefa, Carmen Teresa. Bueno, coordinando con todo el equipo nacional, la dirección nacional. Vi la juramentación allá en el gran estadio de Cachamay, en Puerto Ordaz. Tremendo acto del Estado Bolívar. Y ahora estoy con ustedes aquí en Portuguesa. Tengo en mi mano el manual de trabajo de las estructuras de base. Tremendo manual. Lo voy a publicar ahora en mis redes sociales para que lo lean todos y todas. Tremendo manual de trabajo. Ahí está el manual. Hay que multiplicarlo por millones. Levanten la mano allí los jefes y jefas y el equipo de calle presente. Levanten la mano jefes, jefas y equipo de comunidad. Levanten la mano jefes, jefas y equipo de UVC. Fabuloso, fabuloso. Hay que ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar. Para construir una nueva cultura política en Venezuela. Basada en la ética, en la solidaridad, en el sacrificio, en la lucha, en el optimismo histórico. Basado en el bolivarianismo como eje central de nuestra cultura política. Basado en el chavismo profundo, popular, de calle. Basado en el cristianismo de las catacumbas de nuestro señor Jesucristo con sus bendiciones y su palabra. Basado en todo el patrimonio. Estoy leyendo aquí y voy a publicar hoy también el libro del gran Rodolfo Quintero. La cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos sociales de Venezuela. Un trabajo de los años 60 extraordinario. Donde él habla del proceso de transculturización. De cómo el imperialismo a través del modelo rentista petrolero. Fue creando una falsa cultura. De el consumismo. Del capitalismo salvaje. Una falsa cultura. Que imitaba de manera colonialista. Los antivalores de la cultura capitalista del norte. De los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos hacía ver como extranjeros en nuestra propia tierra. Donde desechaba nuestra música. Nuestros oropos. Donde desechaba nuestra cultura. Nuestra palabra. Nuestra forma de ser. Con Rodolfo Quintero podemos entender. Cómo se constituyó. Esa cultura de la transculturización. Y una colonización de nuestro país. El liderazgo revolucionario. Encabezado por nuestro comandante Chávez. Empezó una revolución cultural. Una revolución de liberación. Una revolución para descolonizar a Venezuela. Y descolonizar toda nuestra América. Pero empezando por la gran trinchera revolucionaria de Sudamérica. La República Bolivariana de Venezuela. Descolonizar a nuestra patria. Y el liderazgo de base. Democrático. Miren ustedes pues. Los únicos que hemos hecho un proceso. En las 265 mil calles. En las 45 mil comunidades. Ustedes saben cómo se llaman. La fuerza telúrica. La fuerza humana. La fuerza social más grande que hay en Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela. Y su liderazgo auténtico de base. Del hombre de a pie. De la mujer de a pie. Es impresionante. Todo lo que hemos construido. Todo lo que se ha ido logrando. Pero sobre todo lo que falta por hacer hacia adelante. Falta mucho por hacer todavía. Por eso es importante estos actos de juramentación. Por eso es importante dedicarse al estudio. A la comprensión de los fenómenos socioculturales. Sociopolíticos. De qué se trata el proceso de descolonización de Venezuela. De qué se trata el proceso de liberación de Venezuela. El imperialismo sigue amenazando a nuestra patria. El imperialismo sigue arrogante y prepotente. Manipulando. Tratando de manipular. A Venezuela. Y a los venezolanos. Pero nosotros estamos aquí de pie. Este año 2021 podemos decir. Ha sido un año de avances. Y yo le hago el llamado. A todos ustedes compatriotas. De la Venezuela profunda. A que consolidemos el año 2022. Como un gran año de crecimiento económico. De expansión económica. De recuperación social. Y de consolidación. De la más grande fuerza política. Que existe en Venezuela y en América Latina. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el llamado que yo les hago. Diosdado. Vamos a darle la palabra a Diosdado. ¿Qué me dice Diosdado por allá? Tuvo bien bueno el programa anoche. Diosdado. Vamos pues conversadito. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Saludos compañero presidente. Bueno tal cual usted instruyó. Ordenó al Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero este hermoso proceso. Que tuvo lugar durante cuatro semanas. Cuatro semanas. Presidente que nuestro pueblo. Este pueblo hermoso. Estas caras hermosas que uno ve aquí. Ese corazón palpitante. Lleno de furor. Y de amor por la patria. Batallaron presidente. En pleno invierno. En pleno invierno. Con lluvia. Con ríos crecidos. Esta gente se movió. Se manifestaron. Hoy presidente. Reconocimos por ejemplo. A una compañera. De 16 años. Brec Maris. La más joven de acá. De haber obtenido. El reconocimiento de su propio pueblo. A los 16 años. Imagínese lo que viene luego. Reconocimos la labor de la mujer. Aquí está a mi lado. Reconocimos la labor de la mujer. En esta lucha. Y. Siguiendo en el cumplimiento. La instrucción que usted dio. Una vez. Electos. Electas. Los jefes de calles. De comunidades. Y de VCH con sus equipos. Había pues que darle tareas. De allí ha surgido. Del debate. Y de las instrucciones que usted dio. Este manual de trabajo. Para las estructuras de bases del partido. Donde están contenidas allí. De manera. Clara. De manera sencilla. Las tareas que van a tener estos equipos. Desde ya. Desde este instante. Para que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Siga construyendo. La revolución bolivariana. Pero también. Siga obteniendo victorias. En cada contienda electoral. Que se nos presente. Pero además presidente. Quizás lo más importante. Que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Deje bien sembradas. Las bases. Para la irreversibilidad. De la revolución bolivariana. A esta patria. Llegó la revolución bolivariana. Para estar. Acompañando a nuestro pueblo. Un esfuerzo presidente grande. De organizar. De unir. Y ahora vamos por la tarea. De sumar. Sumar a todos los venezolanos. Y las venezolanas. Que quieran incorporarse. O regresar. Al más grande partido. De la historia política de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante compañero presidente. Correcto. Un aplauso desde aquí. Vamos a aplaudir. Buena, buena reflexión. Dios dado. Y es así. Exactamente así. Fíjate lo que dice el manual. Aquí tengo el manual. El manual. Verdaderamente extraordinario. Este manual sirve de mucho. Inclusive para las organizaciones políticas en el mundo. Organizaciones, partidos, movimientos políticos en el mundo. Hermanos, aliados, amigos. Lo voy a lanzar. Hay que traducirlo al inglés. Al portugués. Al francés. Ah. Vamos a lanzarlo. Está muy completo. Creo que es un gran trabajo que se ha hecho. Desde el punto de vista teórico. Metodológico. Desde el punto de vista conceptual. Jorge Rodríguez. Felicito al equipo. Dios dado. A Pedro Infante. A Jorge Rodríguez. Y a todo el equipo que ha participado en la redacción de este manual de dirección política. De verdad. Extraordinario. Mejor. Imposible. Mire, empieza aquí esto, ¿ves? Empieza con un pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez. Oído. Atención. Jefas y jefes. Equipos. De calle. Comunidad. UVC. Atención. Hombres y mujeres de esta patria que me escuchan y me ven. Atención. Mire el pensamiento del comandante Chávez. Es perfectamente en línea con lo que acabas de decir, Dios dado. Dice Chávez aquí en la página número 6. Una revolución no puede depender de un hombre o de una mujer. No. Sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida. No. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Granchi, debe generar los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. Eso tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Y tú hablabas del carácter irreversible de la revolución, que Chávez llamaba el impulso permanente de la revolución. Una revolución que va renovando su liderazgo, que va renovando sus políticas, una revolución que va renovando su visual, su estética, su ética, que va renovando su discurso, que se va renovando conceptualmente y que va poniendo adelante los intereses, necesidades y luchas del pueblo. En este mismo manual es muy importante, para todos los que nos están viendo y escuchando, bueno, el manual parte de las 3R.net, la resistencia popular victoriosa, el renacimiento de la patria y el revolucionar y el cambiar permanente. Explica el manual muy bien todo lo que tiene que ver con el 1x10 del buen gobierno, como método para superar los problemas y asumir las luchas y necesidades del pueblo. Después explica que el PSUV, como se aprobó en tiempos de nuestro comandante Chávez, recuerdo, el PSUV debe reinventarse, renovarse, renacer y adaptarse a tres grandes tareas. Oído. Primera tarea, ser partido maquinaria social para proteger a nuestro pueblo y recuperar el estado de bienestar social. Segunda tarea, la relación partido-gobierno, que dirija, oriente y acompañe la gestión socialista a través del 1x10 del buen gobierno, cuyas prioridades de atención son la educación, la salud, el agua, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones y todas las que aparezcan. En tercer lugar, el carácter del partido maquinaria electoral. Se trata de acompañar y prepararnos para las grandes victorias electorales del año 2024 y 2025. Nos preparamos en serio, nos preparamos desde ya para las grandes victorias de la revolución bolivariana frente a los enemigos de la patria 2024-2025. ¡Levanten la mano los que están preparados para la victoria! Así es, así es, así es. Bueno, aquí están características del militante, estructura organizativa, los principios. Es muy importante estudiar esto, los principios de la dirección. En primer lugar, dirección colectiva. En segundo lugar, centralismo democrático. En tercer lugar, unidad orgánica y política. En cuarto lugar, la crítica y la autocrítica. En quinto lugar, la disciplina consciente. Y en sexto lugar, la emulación socialista. Bello, bello, este manual, bueno, se pierde de vista. Hay que estudiarlo, hacer círculos de estudio, explicárselo al pueblo. Hay que asimilarlo, hay que desarrollarlo. Y sobre todo, hay que aplicarlo en lo concreto, en la calle. En la jefa, el jefe de calle, con su equipo. La jefa, el jefe de comunidad, con su equipo. Y la jefa y el jefe de VCHE con su equipo, con su manual, estudiándolo, invitando a la comunidad, a toda la comunidad. Como dice Diosdado, hemos pasado la etapa de organizar y unir. Estamos bien organizados y bien unidos. Ahora vamos a la etapa de sumar, convocar, invocar, invitar, traer, unir a todo el que pueda ser unido por la patria, por el socialismo, por la revolución bolivariana. Unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal de la patria. Vamos pues, unir, como dice Diosdado. Organizar, unir. Ahora vamos a la etapa de sumar. Bueno, aquí están todas las tareas que ustedes tienen que cumplir, compañeros. En las misiones sociales, en el 1x10, en el trabajo de propaganda permanente. De verdad, estamos muy contentos. Aquí está la vicepresidenta de asuntos regionales y municipales, la almirante en jefa, llanera. Una llanera que llegó a alcaldesa de Caracas, una guara, pues. Los llaneros se los traen. Ah, ¿qué tal? Y aquí está, bueno, otro que fue alcalde de Caracas en su momento. Ahora es presidente de la Asamblea Nacional, pero es el vicepresidente de asuntos electorales, propaganda y agitación de nuestra fuerza revolucionaria, telúrica y popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela. De verdad que tenemos grandes tareas hacia adelante. Y tenemos que irlas precisando, priorizando. Diosdado, vamos a proceder, yo quiero ser testigo, junto a ti, para que tú procedas a la juramentación oficial y formal de las jefas y jefes de calle, comunidad y VCH del Estado portuguesa. Y desde el corazón, en esta jornada, de todo aquel que se sienta bolivariano, se sienta chavista, se sienta patriota de Venezuela. Ahora, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, adelante. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, hermanos y hermanas, levantemos la mano izquierda, la que tenemos ahí al lado de nuestro corazón. La que siente ahí al lado de nuestro corazón. Un juramento es un compromiso, un compromiso, y quienes han sido electos y electas en las jefaturas de calle, de comunidad, y jefaturas de VCH y equipos, asumen un gran compromiso. Y vamos a juramentarnos con el juramento del comandante Chávez, de nuestro comandante Chávez, el juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200, pero también el juramento del padre Bolívar. Les pido que repitan, les pido que repitan conmigo. ¿Estamos listos? Listo. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta lograr que el Partido Socialista Unido de Venezuela siga consolidando, alcanzando, construyendo la revolución bolivariana. Juro por Bolívar. Juro por Chávez. Juro por la patria. Juro por los mártires. Que yo, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VCH, lucharé incansablemente porque la revolución bolivariana sea irreversible. Lo juro por la patria. Hermanos y hermanas. Quedan ustedes juramentados como jefe, jefa de calle de VCH. ¡Vamos todos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Con Nicolás Maduro a la victoria! ¡Independencia y patria socialista! Excelente, 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 qué algarabía, qué alegría en este atardecer llanero. Un poco nublado por todas las lluvias que han llegado. Un poco nublado, pero lleno del sol, de la mirada resplandeciente de nuestro pueblo que vemos desde aquí con gran alegría. Nuestra revolución y nuestro partido está llegando a una etapa de madurez. Madurez cultural, política. que verdaderamente asombra, asombra, porque nosotros estamos en una etapa especial. No estamos en campaña electoral, ni nada que ver con esto. Y miren el nivel de participación. 5.250.000 venezolanos y venezolanas fueron a votar por sus jefas y jefes de calle, de comunidad, de UVC. Esto es algo impresionante, de verdad. Nunca antes visto. Así que ahora, bueno, ¿qué les digo yo a ustedes? Vamos al trabajo siempre con alegría, siempre con la fe en la patria, siempre con el liderazgo, siempre de la base. Y vamos conformando el poder más grande que pueda haber, el poder popular de Venezuela, el poder territorial del socialismo venezolano. Es tiempo de construir desde el poder popular el socialismo en lo territorial, allí en lo concreto, el socialismo de lo concreto, el socialismo de lo real, el socialismo de la verdad profunda de un pueblo. Bueno, me alegro mucho. Desde el llano venezolano, con la fuerza de portuguesa, le decimos a Venezuela entera, Venezuela sí se puede, Venezuela sí se puede, lo que vamos es para adelante, compadre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 Muchas gracias. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Que vivan los jefes y jefas de calle, comunidad y UVC! ¡Que viva! ¡Diosdado! ¡Adelante! Gracias, compañero presidente. Portuguesa, 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 la primera del llano. La primera del llano venezolano. La primera en la vanguardia portuguesa. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes, compañeros y compañeras jefes y jefas de calle. Jefes y jefas de comunidad. Jefes y jefes de UVC. Vamos todos a cumplir con las tareas. Que nadie se quede en casa. Vamos a visitar uno por uno y a decirles que aquí está presente la revolución bolivariana para seguir construyendo patria. Dios los bendiga a todas y a todos. Y la Virgen del Coromoto las acompaña y las acompaña. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Primitivo! ¡Que viva el PSUBE! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!